Buenas, gente. Bueno, seguimos viendo acá en Horizon Forbidden West las misiones de Laren. Tenemos dos misiones nuevas que nos han encargado y veamos si podemos hacer las dos. Porque él necesita hacer una armadura. Veamos esta. Donde nos queda? Ni más ni menos que allá. Bueno, tenemos que ir a donde hay una hoguera cercana. Porque no nos vamos a dar ese viaje completo, creo yo, no? No hay ninguna hoguera cercana? Hay una hoguera ahí. Cómo no había ninguna hoguera? Aquí hay una hoguera, pues. Esto ganaría esas esquerdas. Este es el Laren. Viaje rápido. Por qué no salía la hoguera? Y aquí está la hoguera. Viaje rápido R2. Nos vamos gratis. Tienen que ir haciendo hogueras para poder viajar por el mapa rápido. Son como las satalayas de Assassin's Creed. En este caso, las hogueras son los saltos rápidos. Vamos a ver si podemos hacer ambas misiones. Vuelvo a estar al alcance del mirador. Podría investigar dónde sacaron la imagen. Ciertos hasta 24 metros. Los investidores que mencionaba el contrato de Laren deberían estar ciertos. Quizá debería revisar de nuevo el contrato para no pasar nada por ahí. Ahí están los investidores. Vuelvan a traer a los pesaderos que busco. Vuelvan a traer a los pesaderos que busco. Y ese topo desgraciado, siempre el que molesta. Otro más. Ah, uno era el investidor y ahora el arroyo guerrero. ¿Dos misiones juntas? No, no, no. No, no. Yo no me gasto en el peso porque aquí ir a zack con este tipo no... No puede mediar con nada. Saquea. Ya tengo una. Saquemos todo. Aquí no hay mucho para floritura ni nada. Si es nuestro objetivo de ganar puntos... ¿Este enemigo, amigo? ¿Enemigo? Estamos con la misión de hacer puntos. Así que todas las misiones aleatorias son las que nos sirven. Con eso bastará. Volvamos con Laren para darle las piezas. Bueno, a ti te bastará, pero a mí me interesa tener vía. Aparentemente hicimos las dos misiones en una. A ver, ¿para ambas misiones lo mismo? Carroñeros. ¿Vuelve con Laren? ¿Y el otro? Ah, no. ¿Son así? Y la lluvia Bueno, vamos a la Cerdito, cerdito No, te escapa este cerdito Ya te salta Viajamos a la ojera Ojera más rápida R2 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 Gracias. ¡Qué oportuna, cazadora! Aquí las mandíbulas de chatarrero que buscas. ¡Ah! ¡Qué buenos componentes! ¡Toma! ¡Tu pago! Espero que estés dispuesta a aceptar otro contrato. Valdrá la pena. Estoy seguro. Tengo que irme. Ten mucho cuidado. ¿Quieres comprar algunas piezas? Debería revisar el contrato en cuanto pueda. Ya, vamos al otro. Contratos, antena de alarma. No sé si habíamos viajado hasta acá. Vamos a la hoguera. Probablemente viajamos ahí. No lo sé. Sí, viajamos a esa. Muy bien. R2. Y nos vamos. Ambos contrato de Larrant para ver qué es lo que nos ofrece. La tierra esperaba. Debo estar cerca de la zona de máquinas que mencionaba el contrato de Larrant. Acaparadores. Dale el vuelo de nuevo, por si acaso. Estoy aquí. Bueno, algo raro. Pero bueno. No nos distraigamos de la misión. Acaparadores. 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 Larrant estaba en la ciudad. Necesito sus antenas. Si consigo atenderla sin que me vean, me daré problemas. ¡En el blanco! Este es buzo rojo. ¿Qué? ¿Qué? Aquí hay una antena. Necesito una más y listo. Una más. ¡Qué maldición! Mátalo. Debería llevarle a Larrant las antenas en cuanto juega. Los llevamos al tiro, mi amiga. ¿Qué más queda aquí por nada? Bueno. Volvemos a la hoguera. Por donde vinimos. ¿Dónde está la hoguera? Vamos a la hoguera. Que me encanta esta habilidad. Mira como sube él ahí. Fue una mejora en el juego. Realmente muy brutal. Mira. Y no me espera ni más. Y me da que... Salvación. Vamos. Viaje rápido. Gratis. Con este tipo. Larrant. R2. Vamos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Suscríbete! Tengo las antenas de alarma que pediste. Ah, perfecto. Servirán. Como prometí, aquí está el pago. Creo que tienes todo lo necesario para fabricar tu armadura. Pues, los exploradores vieron un cuerno volvillo. Escupe fuego como una forja. Con sus piezas, mi armadura resistiría el invierno. ¿Qué te parece? Luego le echaré un ojo y veré si puedo seguirle el rastro. No te arrepentirás. Tengo que irme. Suerte con el cuerno colmillo. ¿Otro más? Con el cuerno colmillo escurridizo. Será muy brutal este. Este queda acá cerca. A 127 metros. Debería ojear el contrato de Larent y leer bien los detalles. Cuerno colmillo. Hay huellas de máquinas. Podrían ser del cuerno colmillo que busco. Tienes para mojárrables. Tienes para mojárrables. Tienes para mojárrables. Torres pago en la fila. Est mountain. este Laren y seguir el rastro 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tenía ahora? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, lo dejamos hasta acá. Voy a salvar por si acaso. No, voy a hacer que esto vaya a colapsar. Y nos vemos en el siguiente video. Quiero verte, cazadora. ¡Chao, chao!